Hay un objetivo general que es obviamente ascender. Hoy por hoy el fútbol es muy dinámico, con mucha intensidad, con mucho desmarque, con muchas diagonales de ruptura, entonces yo creo que esa amplitud que se maneja también por banda merece muchas sesiones de entrenamiento, muchos pasajes también de repetición para poder llegar a cumplir el objetivo. Obviamente se trabaja la táctica fija, la pelota quieta, depende también de fortalezas que de punto queremos darle continuidad, falencias que de punto se puede obtener en el partido anterior, también uno trata de retocarlas, pero lo cual es los conceptos analíticos son importantes o esa información teórica es importante a la hora de definir ese trabajo previo a lo que es la competencia. El equipo genera opciones, el equipo tiene buen volumen de ataque, la esencia de ese trabajo es el gol, esperemos que lleguen y que eso nos va a generar a nosotros resultados positivos para ir escalando en la tabla. Transmitimos competitividad, transmitimos dinámica, transmitimos intensidad, el respeto, creo que ha sido fundamental en estas experiencias que hemos tenido tanto con Llaneros, ahora como con el Bogotá Fútbol Club, ser claros y ser muy precisos a la hora de transmitir el mensaje de lo que queremos de cada jugador en cada posición. Muchas veces se opta por hacer juegos, juegos colectivos, tenis fútbol, juegos obviamente donde genera la integración del grupo, donde se maneja la alegría, la armonía y también se distensiona un poquito ya el trabajo para pensando en lo que viene. Entonces, prácticamente eso es lo que se trabaja, los tiros libres, los tiros de esquina, el tiro de punto penal, buscando siempre que el jugador en ese volumen que se maneja, que es algo no muy extenso y la intensidad obviamente baja, sabiendo que viene el próximo día una competencia alta para nosotros.